A mí me da un maldito pique cuando todos estos lambones, ¿tú te recuerdas cuando Margarita? Que la gente quería a Margarita, ¿te recuerdas? Cuando te meten por los ojos, pero en este caso, en este caso, señores miren, yo les voy a decir una cosa para que no me digan lambón. Yo no estoy conforme con el gobierno, no por lo que están haciendo ellos, sino por lo que no han hecho conmigo, con nosotros, que trabajamos con ellos. Eso no es un secreto. Pero, les voy a decir mi experiencia con esa mujer. Cuando esa gente vinieron aquí para nosotros entrevistarlos, yo no sabía que ella era la mujer de él. Yo no sabía que ella era la mujer de él. Ni él tampoco era el favorito cuando vino aquí. Esa mujer, esa mujer que tú ves ahí, yo pensé que era una servidora de él, una trabajadora de él. En la forma en que esa mujer manejaba todo, y que todo perfecto, y saludando a todo el mundo, y a la cara mirándote, más que Luis. Luis, más que Luis, esa mujer. Fue después, ya, cuando ya casi vamos a empezar la entrevista, que creo que fue Juan que me dijo, ella es la esposa de él. Esa mujer es fajá, fajá, fajá. Pero la gente, coño, desde que le coge de una vez, lo quieren para presidente. Pero esa mujer sí, sí, ella trabaja. Y es de verdad, de verdad, por mi mamá, se lo juro que le estoy diciendo la verdad. De verdad que sí, esa mujer. Porque yo lo vi aquí, como esa mujer estaba aquí. No me fue a los limpiados porque esto estaba limpio. Pero sí, 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 sí. Gracias. 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 Gracias.